Somos representantes de la carrera de rematadores del polo, venimos a hacerles una invitación para nuestro remate próximo, que será el sábado en Minas de Corrales. Es a beneficio del tercero, de la Escuela Agraria de Minas de Corrales, que están planificando un viaje para ir a la Argentina, una expo en Palermo. ¿Cuáles son los detalles del remate? ¿Qué nos pueden adelantar? Y hay una buena cantidad de lotes, ya nos han pasado alguna heladera, algún termofón, algún bote también, y no me acuerdo de alguna otra cosa, algún rebenca, alguna cosa así. Y vamos a estar haciéndolo el sábado, a partir de las 10, en el Club 25 de Minas de Corrales. Bien, ¿qué más podés agregar? Bueno, cabe destacar, aparte de lo que decía Gastón, que los remates que estamos haciendo en este año 2023 son a total beneficio de las instituciones. Ya hicimos un remate pasado en lo que fue la Parroquia de San José, que fue un éxito total. Y bueno, invitar a la gente, aquellas que quieran colaborar, con cualquier tipo de donación para las instituciones. Como le decíamos, nosotros nos sirve de práctica dichos remates, y bueno, con el fin de colaborar con las instituciones. Bien, es muy importante eso, lo que dicen. Primero la práctica, después colaborar con diferentes instituciones. Exacto, ya son varias las instituciones que tenemos remates planificados a lo largo del año, con el fin es que sean remates solidarios, y bueno, con la gente que quiera colaborar, vamos a estar realizando varios remates, y bueno, después a medida de que tenemos un Instagram, un Facebook de rematadores de la generación 2022, del año pasado que arrancamos, y bueno, a colaborar todos aquellos con un fin colaborativo. Bien, ¿el pago es contado? Contado, y sin comisión, también un detalle a recalcar, que sin comisión, y bueno, en el mismo día del remate ya se liquida, y ya se levanta también el producto comprado. Bien, vamos a repasar para todo el mundo, va a ser este sábado, el lugar y la hora del remate. El sábado, en Mina de Corral, en el Club 25, los esperamos a las 10, 10, 11, ahí más o menos ahora, vamos a estar arrancando con los primeros lotes, y bueno, y ver cómo sale la cosa. Esperemos que todos, que quieran rimarse a colaborar, también ya la invitación, y para los próximos vamos a estarle anunciando también, y vamos a estar invitando también.